Oye Papi estamos conectando Argentina y México N Music Clock Records NCR Nosotros somos los que controlamos el territorio Andamos de cacería todo el día Vendiendo en las esquinas Tenemos mina haciendo movida pura adrenalina Andamos de cacería todo el día Vendiendo en las esquinas Tenemos mina haciendo movida pura adrenalina Estamos conectando como tiene que ser Malandro de por vida listo pa' vencer Bragado hasta guanato estamos llegando En las esquinas de los barrios estamos conectando Poniéndole un rifle a un peine tambor Pa' que las balas siembren todo el terror Desde Gloss Family and 24-7 Con dos peines pa' zumbarle bien caliente Conectamos con N Music te tiramos Que bajamos si tu quieres frontearnos No tenemos miedo porque a todas nos vamos Te tiramos y con marca te dejamos No tengo miedo a nada ni nunca lo tendré Donde te pillemos balaceras te daré México tiene todo el respeto de mi ghetto De mi barrio pa' mandarle con talento Andamos de cacería todo el día Vendiendo en las esquinas Tenemos minas haciendo movida pura adrenalina Andamos de cacería todo el día Vendiendo en las esquinas Tenemos minas haciendo movida pura adrenalina Se rompieron las fronteras Tiemblen como gelatina Desde Guanato nos fuimos hasta Argentina Letra fina predomina todo América Latina Tengo la vitamina mi flow lírica asesina Cacería como balas frías Cacería buena mercancía Y todo lo que decía no han cumplido Uy que pena no le pongo freno me aparezco en la escena Quiere meterse pero no ha jodido Sigo sonando ese fue vencido Sigo haciendo ruido chaval honestas jodido Mido lo que digo ya te tengo bien casado Hazte para un lado o mejor tenga cuidado Lo mando pa' bragado Una cita con G-Glock N-Music cabrón Así que welcome to mi blog Preparado pa'l terror Siente el calor Sienta la furia Checa la calidad En mis versos hay lujuria No tenemos miedo a nada Estamos conectando En esto Tenemos el puesto asegurado Pa'l que quiera roncar le mandamos Estamos siempre conectando Andamos de cacería Andamos de cacería 24-7 todo el día Pa' tirar, pa' zumbar, pa' mandarle fuego Pa' sacar la corte y llenarlo de agujeros 2-7 todo el día 2-7 todo el día 1-150 düta 3-14 충 12